Como el río al mar, como la tormenta a la calma, como el frío al calor, como la noche a la mañana, mientras yo dibujaba un sol, trazaba el canto de un gorrón, el lienzo vi reverdecer, y amor brotó mi corazón, como el árbol que florece. En el rincón de un jardín de flores amarillas, quiero volver a reír, borrar las heridas, pintando sueños con nubes de mil colores, que las historias se conviertan en canciones. Siempre habrá un lugar, donde germinen las estrellas, donde transformar las alegrías y tristezas, mientras yo dibujaba un sol, trazaba el canto de un gorrón, el lienzo vi reverdecer, y nuestro hogar se convirtió, donde la vida florece. En el rincón de un jardín de flores amarillas, quiero volver a reír, borrar las heridas, pintando sueños con nubes de mil colores, que las historias se conviertan en canciones. Si tienes ganas de soñar, busca la magia de un pincel, aún hay mucho para dar. La vida es un dibujo que todos podemos colorar. En el rincón de un jardín de flores amarillas, quiero volver a reír, quiero volver a reír, borrar las heridas, pintando sueños con nubes de mil colores, que las historias se conviertan en canciones. En el rincón de un jardín de flores amarillas, en el rincón de un jardín de flores amarillas, quiero volver a reír, borrar las heridas, pintando sueños con nubes de mil colores, que las historias se conviertan en canciones. En el rincón de un jardín de flores amarillas, hay mucha, mucha. En el rincón de un jardín de flores amarillas, En el rincón de un jardín de flores amarillas,